Tú eres fundamentalmente bueno y capaz de cambiar tus conductas negativas por positivas. Tú puedes hacer surgir un mundo novedoso, lleno de bienes y de situaciones benéficas para ti y para muchos. Tú puedes pensar bien de los demás e interpretar sus palabras y actos del mejor modo. Tú puedes, ahora mismo, bendecir sinceramente a otro que te resulte desagradable. Tú puedes sembrar optimismo en las personas desesperadas. Tú puedes acostumbrarte a ser promotor de paz en ambientes de conflicto, a ser conciliador entre quienes se hostilizan y a crear armonía donde hay discordia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado. Y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor. Y te conceda la paz.